Bienvenidos a nuestro INNOVA TDX Summit 2022, el evento más disruptivo que podrán encontrar. Aquí vamos a encontrar un evento revolucionario que mezcla la innovación, el Customer Experience y la transformación digital. Magnífico el evento, espectacular, de verdad que los invito a todos el próximo año a que se unan a esta iniciativa. Y el evento me ha parecido genial, entender las tendencias y conocer metodologías para implementar la innovación en nuestras organizaciones. Estamos aquí en INNOVA TDX Summit, primera edición, donde 14 speakers de muy alto nivel están generando una experiencia realmente brutal. Casos de éxito de empresas reales, panelistas de lujo. Un evento que realmente transforma la forma de pensar de los empresarios, emprendedores, ejecutivos de empresas, donde hay aprendizaje para que las personas que están escuchando realmente transformen su forma de pensar y que al día siguiente puedan implementar algo de lo que han aprendido en sus organizaciones. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina